En el programa de hoy hablaremos cómo complementar tu cocina con estos muebles auxiliares. Quiero enseñarte también esta campana de cristal blanco. Te hablaré de algunas de las características que he ido aprendiendo en estos años dentro de las cocinas. Quiero que veamos juntos también este mueble ciego hacia adentro. Te hablaré de las proporciones y de cómo poderlo aprovechar. Veremos también este frigorífico americano de Whirlpool. Cuatro puertas. No puedo perder la oportunidad de comentarte las medidas que hemos elegido para esta mesa para cuatro personas. Y quiero decirte también cómo funciona y cuáles son las características de estas puertas correderas para poder dividir tu cocina del salón. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá eres nuevo en esta familia de locos por las cocinas. Has llegado a nuestro canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Oye, enhorabuena porque estoy seguro que aquí puedes recoger muchísimas ideas. Aquí y en nuestra página web y por supuesto en nuestra cuenta de Instagram. Pero si con todo el contenido que subimos a las redes no consigues inspirarte, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. ¡Sí! Te he dejado aquí abajo en el primer comentario toda la información y si clicas en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Bueno y quiero situarte. Estamos en un pisón. Tiene una cocina semi abierta al salón porque hablaremos de estas puertas correderas. Quiero hablarte de las medidas como te decía al principio del vídeo. Pero para que a ti sitúes esta estancia mide 4,60 m de largo y 2,77 m de ancho. Y es que cuando una cocina tiene esta forma rectangular, de verdad, las rectangulares se diseñan y se amueblan mucho mejor que las cocinas cuadradas. Son formas que nos ayudan mucho a diseñar. ¿Qué características, qué combinación de muebles hemos elegido para este proyecto? Tenemos muebles bajos en alta capacidad. 84 centímetros de altura para los muebles bajos con una pata solamente de 6 centímetros. Un único mueble alto, que ya verás la de cosas que tiene este mueble, de 48 centímetros. Torres de 2 metros 22 también con una pata de 6. Qué acabados hemos elegido para este proyecto, para este diseño. El blanco, mate, seda con este tacto tan bonito y tan especial que me gusta tanto. Nuestra madera, el roble sincro con una beta negra muy 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 bonita. La hemos combinado con una encimera de Decton del grupo Cosentino, el modelo Kairos. Y vamos a ver también un paquete de electrodomésticos de Whirlpool y nos centraremos mucho en el frigorífico americano de cuatro puertas. Hablaremos también de la campana de Elica, que es el modelo Stripe en cristal blanco. Un montón de novedades que quiero que vayamos viendo y terminaremos este vídeo también hablando de las medidas de la mesa. Así que ni te muevas porque empezamos. Pero como siempre, me acompaña la voz de Estela. La voz que da personalidad y os coloca en este canal comentando siempre las preguntas que más nos surgen en los comentarios. Estela, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hola Dani, ya pensaba que te habías olvidado de mí. Yo no me puedo perder ni un programa más acompañándoos a vosotros y haciendo de voz para comentar en los comentarios que nos vais dejando en el canal. ¡Genial Estela, pues empezamos! Quería comenzar explicándoos toda esta pared de torres. Y claro, vamos a empezar por lo que más nos llama la atención, que es este pedazo de frigorífico de Whirlpool con cuatro puertas. Y antes de abrirlo quiero hablarte un poco de las medidas. ¿Qué medidas tiene este aparato? Estamos hablando de 1,87 m de altura y casi 92 centímetros de ancho con cuatro puertas, que es lo que le da la versatilidad. Y antes de abrirlo también quiero explicarte este frente de ajuste que hemos dejado en este lateral. Aproximadamente son unos 14 centímetros. ¿Y para qué nos sirve? En este caso nos sirve para poder abrir mucho mejor esta puerta. Y hablando de las puertas, algo que creo que también tienes que tener en cuenta es el grosor de las puertas. Son casi 8 centímetros y deben de quedar fuera del amoblamiento para que puedan abrir perfectamente. Pero claro, una vez que conseguimos abrir estas dos puertas encontramos un espacio completo enorme. Estamos hablando de 80 centímetros de ancho por 90 centímetros de alto. Todo con estantes. Oye, qué maravilla, ¿verdad? Si necesitas guardar una fuente grande. Imagínate que has hecho una gran tarta. Es que aquí te pueden caber cualquier tipo de envase en el interior. También estás ganando el espacio que tienen los balcones. Doble balcón a cada lado. Y fíjate qué profundidad tienen estos balcones. Esto para la parte superior. Y algo que me gusta mucho también es la iluminación. Este gran plafón que trae en la parte superior. Como todos los estantes son transparentes, la luz se proyecta hasta abajo. Cierro las puertas y te hablo del congelador. Porque sigue la misma esencia. Pero aquí yo creo que también lo han pensado muy bien. Porque en vez de hacer cajones muy grandes de congelado, que te costaría encontrar el producto que buscas, se ha dividido en dos zonas. Con cajones a un lado y al otro. Así podrás tener mejor dividido todo el congelado. Y el display viene justo aquí, en esta zona del cristal negro, que cuando está apagado no se ve. Si tienes chiquillos o chiquillas por casa, te estarás también preguntando, diciendo, Dani ¿pero qué ocurre si vienen y tocan todo esto? Bueno, normalmente este tipo de frigorífico se le coloca la temperatura cuando se arranca con ellos. Y es raro tener que cambiar esos valores. Utilizas la llave para bloquearlo y así no tienes que tener ningún miedo a que tus hijos o tus hijas cuando caminan por casa puedan tocar los botones. Oye Dani, pero sí que es verdad que viendo este frigo con cuatro puertas, quizás alguno de nuestros cocinólogos se esté preguntando en este momento si se pueden abrir en cualquier orden o no. Muy buena pregunta. Porque yo he abierto primero esta puerta. Pero ¿y qué ocurre si lo que busco yo sé que está en el otro lado? Pues fíjate, no ocurre nada. No tienen orden. Puedes abrir indistintamente un lado o el otro. Y yo creo que eso todavía hace más versátil este electrodoméstico. Una vez que superamos el frigorífico americano con unas pequeñas rejillas de ventilación en la parte superior, encontramos un mueble altillo. Son muebles maleteros que tienen profundidad 60 centímetros. No es como un mueble alto convencional, sino que aprovechan prácticamente hasta atrás. Y digo prácticamente porque siempre queda un pequeño canal para una ventilación extra. Se abren con un pulsador y se cierran igualmente. Y una vez que giramos, claro, nosotros solo encontramos aquí una puerta. Pero ¿cuánto tema tenemos aquí dentro? Lo primero, cuando vinimos a medir esta cocina en origen, encontramos aquí, sí amigos, una columna de construcción. Una columna, te voy a decir, en el medio de la cocina pero justo en todo el frente. ¿Qué hacíamos con esta columna? Siempre que podemos las intentamos integrar dentro de las torres para que una vez que esté todo terminado queden completamente disimuladas, como hemos hecho en este caso. Una lástima porque este mueble, la primera parte, nos sirve como escobero. Es una parte libre que tiene muy buena función a la hora de guardar las escobas, los cubos de fregar, etcétera, etcétera. Y justo de la mitad hacia adentro viene todo preparado con estantes. Estantes regulables en altura. Así que es súper versátil porque te da esas dos funciones. Importantísimo en estos muebles escoberos dejar siempre una toma de corriente en el interior, como nuestros clientes, para enganchar estas escobas eléctricas que ya prácticamente todos tenemos en nuestras casas. La parte de arriba viene colocado con un piso fijo que es estructural. Es lo que le da la fuerza a este mueble y otro estante que puede subir y bajar. Y quiero aprovechar, ahora que tengo la puerta abierta, porque también me lo preguntáis muchos en los comentarios, ¿qué es esta pieza que colocamos? Esta pieza tan finita que en este caso viene en color negro. Esto es un tensor. ¿Para qué sirve? Sirve para que estas puertas, como son tan altas, que son dos metros veintidós, ese tensor lo que hace es que la puerta esté rígida, esté erguida, no se pandee, no arquee. Si ocurriera, porque en la ciudad en la que vives hay mucha humedad, estás cerca del mar, no sé, tus condiciones climáticas hacen que haya mucha humedad dentro del hogar. Y estas puertas pudiera ser que en este tamaño se arqueen, se actúa sobre la palanca de arriba, el cable vuelva a tensar la puerta y si tienes las puertas siempre rectas, rectas. Y algo que también quiero que te fijes es que en este lado hemos combinado la madera con esta apertura. Esta apertura es el gola, es una pieza de metal que cruza el mueble de arriba abajo. Y en este caso la hemos colocado en color negro. Pero el resto de la cocina donde viene en blanco, le hemos instalado color blanco. Luego te va a enseñar un mueble auxiliar en el que también hemos utilizado el negro. ¿Con esto qué te quiero decir? Hemos roto prácticamente todas las barreras que hasta ahora conocíamos en el mundo de las cocinas. Queriendo decir que cuando era gola blanco, tenía que ser como todos los tiradores igual. Quiero que veas que puedes utilizar diferentes combinaciones de color tanto en los muebles como en los tiradores. Y otra cosa que nos encontramos cuando vinimos a ver esta cocina por primera vez, era esta bajada. Esta bajada descalló, la de pladur, ya venía dada en el edificio. Pero nuestros clientes nos comentaron que querían cerrar todas las torres al techo, olvidándose así de limpiar esa parte superior. Lo hemos cerrado con pladur, pintado en blanco, en el mismo color, y así queda 100% integrado en la cocina. Parecía que íbamos a ver pocas cosas y fíjate cuánto hemos visto. Quería explicarte cómo es la zona de muebles bajos en este proyecto de cocina, pero antes quiero hablarte de algo súper importante. Y es cómo hemos resuelto esta terminación de cocina contra la ventana. Y es que claro, una vez más cuando vinimos a medir por primera vez y nos dimos cuenta de que la pared terminaba tan pronto y sin embargo queríamos aprovechar el máximo de cocina, pensamos que podría ser muy buena solución tratándose de una ventana fija, un fijo de cristal, la puerta está en el otro lado, a aprovechar y llegar a estrellarnos con el propio cristal. De hecho, aquí está rematado con un pequeño cordón de silicona para que quede, nada, al milímetro. Claro, eso hace que ocurra la segunda parte que te quiero comentar, que es este frente de ajuste de 8 centímetros. ¿Por qué hemos colocado este frente de ajuste? Claro, mira, este módulo, que parece un módulo normal y lo es, bien seguro, cuando abres descubrimos que tiene tres cajones interiores. Este tipo de muebles también son mucho más cómodos cuando la puerta abre más de 90 grados. ¿Por qué? Porque los cajones abren con mucha más libertad. Si esta puerta sólo abrirá 90 grados, el cajón también abre, pero va al milímetro. Este tipo de módulos bajos parece que son puertas y hacen una estética muy bonita con el resto, como el fregadero y las vajillas. Pero claro, la versatilidad de tener un piso y dos estantes o tener tres cajones interiores cambia completamente el concepto de acceder a ellos. Fíjate qué cómodo, ¿verdad? Retirar cualquiera de los productos que tienes en la parte de atrás. Si es cómodo en los de arriba, imagínate en los de abajo que puedes tener toda la organización. Me encantan este tipo de muebles con los cajones interiores. Como te decía antes, en el juego de golas, aquí hemos colocado el Gola en color blanco. Un tirador que es muy cómodo porque nos ayuda a abrir la cocina desde cualquier punto, como es esta pieza del módulo bajo fregadero. Una pieza súper completa, que la explico en prácticamente todos los vídeos. Pero es que de verdad es que me gusta mucho la esencia de estos módulos porque nos deja un lado y otro lado para poder colocar productos de limpieza. Dos cubos de basura, que así nos olvidamos de que estén rodando los cubos de basura por toda la cocina. Y este pequeño cajón, que fíjate, es pequeño, pero te concentra justo lo que necesitas todos los días. Y muchos de nuestros clientes eligen este cajón para guardar también su roll-up. ¿Qué es el roll-up? Se le escurre. Plato es moderno. Esto lo colocas aquí. Si necesitas lavar o fregar alguna olla o alguna sartén que es habitual, que la mayoría de las veces no entre en lavavajillas, friegas, lo dejas aquí para que seque. Cuando termina lo recoges y qué sencillo lo dejas en el interior. He abierto de uno en uno, pero si conectamos, cierran los dos con freno progresivo. Justo al lado del fregadero, como siempre, nuestro lavavajillas. También lo digo en prácticamente todos los vídeos. El remate de la parte superior. Si puedes, hazlo en tablero marino. Que es una madera que aguanta mucho mejor las altas temperaturas y sobre todo los vapores. Porque muchas veces abriráse lavavajillas y saldrá esa bocanada de vapor. Esta pieza mucho mejor si lo colocamos en tablero marino. Al lado de lavavajillas, nuestro módulo bajo placa. 100 centímetros. Un metro con nuestra profundidad 55 centímetros. Lo digo casi siempre. Los cuberteros convencionales, tradicionales, terminan aquí en 48 centímetros. Toda esta profundidad es el extra que tienen nuestros cajones. Gracias a nuestro fabricante de Cocina Santos podemos pedir el interior así de bonito. Con el fondo en grafeno, con las divisiones en madera, en olivo... Oye, es que abrir este módulo que habitualmente eran cuberteros que prácticamente no se ponían detalle en ellos. Ahora abres este tipo de cuberteros. ¡Buah! Me encantan. Qué tamaño tienen que fíjate que entra hasta una pequeña mini primer en la parte de atrás. Que parece que nunca hay sitio para ellas. Esto es para el cubertero en la zona intermedia. Bueno, es un espacio perfecto para bandejas, para platos, incluso como tienen nuestros clientes algunas de las ollas. ¿Y por qué? Porque tiene una altura que es perfecta para poder agrupar las pilas de bowls, de platos y como ves aquí algunas de las cazuelas. Pero el sitio que yo creo que es un sitio perfecto para cazuelas es el inferior. Porque es todavía un poco más alto. Y ese poco que te da de altura hace que te pueda entrar, por ejemplo, una olla express, tablas de cortar o piezas un poco más grandes. Con nuestro separador de tapas, nuestros clientes, como puedes ver, lo han utilizado también para poder separar las tablas de corte. Oye, qué organizados, ¿verdad? Estos cajones. Es que muchas veces la organización de la cocina depende no sólo de lo organizado que seas tú, sino de tener los instrumentos adecuados para poder seguir manteniendo la cocina ordenada fácilmente. Y ahora vamos a hablar del horno. Porque habitualmente solemos ver este tipo de electrodomésticos en la clásica torre de horno y micro. Y luego te voy a explicar algo súper importante del diseño. Cuando hablemos de la parte de atrás te voy a explicar por qué hemos dejado el horno abajo y el microondas ahí arriba y lo vas a entender todo. Pero de momento lo que quiero explicarte es que es un horno de 60 centímetros que hemos dejado un tirante en la parte de arriba para poder continuar el gola y darle el mismo efecto en color blanco. Dani, pregunta de cocinólogos. Vale, toda esa cocina se abre con el gola, pero ¿y ese frente que vemos debajo del horno tiene servicio? ¿Se puede utilizar? Cuéntanos, ¿cómo se abre? Efectivamente, muy buena pregunta. La parte de abajo como nuestros muebles tienen altura 84, es alta capacidad. Todavía con un expulsor ganamos un último cajón aquí abajo. Que fíjate, una, dos, tres y cuatro sartenes. Y debajo veo un plato grande. Oye, maravilloso ¿no? Poder aprovechar todavía este pequeño espacio. Como ves no tiene tirador. Yo le he dado con la mano, pero si te acercas podrías activarlo también con el pie. Elegir una encimera en porcelánico para tu cocina yo creo que es un acierto. Porque resisten perfectamente las altas temperaturas. Puedes sacar una bandeja del horno y colocarla sobre la encimera que nunca la vas a dañar. Incluso puedes hacer algunos cortes sobre ella. Este modelo de encimera, el Decton Kairos, lo elegimos por dos fundamentales motivos. El primero, porque el fondo toda su masa es en color blanco. Un blanco mate que combina perfectamente con el blanco mate seda de este proyecto. Y también porque la beta que se dibuja viene en un color gris oscuro prácticamente negro. Y da una combinación también fabulosa con la beta de nuestro acabado madera roble 5. Así que era como una doble combinación que nos quedaba perfecto en este proyecto. Y quiero explicarte cómo es esta placa de Whirlpool porque es muy curioso todo lo que contiene esta placa. Mira, para empezar, vemos aquí una zona de flexi que la estamos viendo mucho en el canal. ¿Cómo son las zonas de flexi? Las zonas de flexi vienen con un fuego y otro al lado. Se puede regular independientemente la temperatura de cada uno. Es decir, aquí puede estar a nivel 2 y aquí al nivel número 9. Pero cuando colocas un recipiente que ocupa toda la superficie, se conecta y se maneja con un único mando. Y eso es fantástico porque si quieres colocar una plancha o una parrilla, que te lo recomiendo que pruebes hacer una carne o un pescado en uno de estos accesorios, vas a ver lo cómodo que es que se pueda manejar simplemente con un único slider. Y al lado tiene un fuego muy grande de 27 cm x 27 cm. Fíjate, mucho más grande que el palmo de mi mano. Te va a servir también para colocar una olla express o algún recipiente más grande. Si no necesitas tanto tamaño, todavía tienes uno en el interior más pequeño. Así que recapitulando, un fuego en el interior pequeño, dos con el grande, tres y cuatro con los dos laterales del flexi y cinco cuando conectas toda la zona. Fíjate qué variedad de tamaños y de fuegos y qué versatilidad para el día a día. Pero claro, este tipo de inducción es cuando trabajan fuerte, necesitan una ventilación. Y a nosotros nos gusta hacer este rebaje en el Gola, es decir, en esta pieza de aluminio justo donde coincide la placa de inducción. Porque la mayoría de los modelos ventilan también por la parte de adelante. ¿Es necesario? Bueno, yo creo que podría funcionar sin este rebaje. Mejora el sistema. Evidentemente le dará mucha mayor vida a tu electrodoméstico porque siempre que tenga mejor ventilación, ya te garantizo yo que seguramente dure mucho más tiempo. Para una buena cocción necesitamos una buena extracción de humos. ¿Qué elegimos? El modelo Stripe de Helica, una campana en cristal blanco que es muy bonita y a la vez muy sencilla de limpiar porque prácticamente es toda una superficie entera de cristal. Cuidado también con estas campanas. Puede que cuando estés cociendo durante mucho tiempo se creen unas pequeñas gotitas de vapor. No pasa nada. Se coge una valleta, se pasa y listo. ¿Por qué? Porque la aspiración, toda la potencia, la da aquí dentro. Dos filtros similares a los de una campana convencional y dos bocas por las que aspira. La primera está aquí, todo este carril. Y la segunda está aquí arriba. Y algo que me gusta mucho también es el mástil, el color acero. Que por cierto, el modelo que viene en color negro también trae el mástil en color negro. Y eso es muy buena idea para poder combinar el proyecto de tu cocina. Y estas campanas no te olvides de dejarle siempre a los lados un espacio. En este caso por diseño tiene mucho protagonismo dentro de la cocina porque se ve directamente desde el salón. Podrías seguro acercar mucho más los muebles, pero no superes o no invadas más de 10-15 centímetros. Tiene que quedarte espacio para poderla limpiar cómodamente en el día a día. Creo que todas las cocinas, si se puede, deberían de llevar al menos un mueble alto. Y ya pongo el listón en lo mínimo. Un mueble alto. ¿Por qué? Porque toda la cristalería, cuando tú sacas el lavavajillas y lo colocas en la parte superior, es mucho más cómodo si tienes en un mueble alto. Lo puedes colocar en una gaveta, por supuesto. Lo puedes colocar en una torre, por supuesto. Pero si puedes, deja un mueble alto. Como en este caso, un mueble de 100 centímetros de ancho, 48 centímetros de alto. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues seguimos dándole ese toque que siempre digo en los vídeos en el interior de las cocinas. Y es que ahora tenemos la capacidad también de poder decorar el interior de las cocinas. Y eso nos ha abierto un nuevo mundo en el diseño. Seguimos con el mismo roble sincro en el interior. Tirador Gola en color negro. Todas las bisagras en color negro. Y un sistema de freno con pausa donde abre la puerta, se queda parada y simplemente empujando se cierra. Para esta zona se eligió la luz cálida que se enciende y se apaga con este interruptor táctil. Nuestra iluminación en la parte de delante del mueble consigue bañar perfectamente toda la encimera. Y está colocada en un punto estratégico, justo en el fregadero. Porque puede que aquí necesites una iluminación extra. Un fregadero de 50 por 40 en acero, inoxidable y bajo encimera. Y sí, si has visto más vídeos seguro que esto ya me lo has escuchado más veces. Si puedes, coloca un grifo extraíble. Te va a ayudar a limpiar todo en las esquinas de tu fregadero. Y si necesitas cargar al lado una jarra o un recipiente es mucho más sencillo. Porque sacas, llegas hasta donde lo necesitas y lo cargas con agua. Me gusta mucho este tipo de grifos. Y esta parte de la cocina que parece que no tiene demasiada importancia. Te voy a contar por qué está aquí el microondas y que hemos ganado con esto. Pero antes te explico. Dos zonas de 60 centímetros. 1,60 de altura. Hemos hecho también la parte de arriba porque sabíamos que no iba a sufrir el mismo tránsito que la encimera en el mismo acabado que el resto de la cocina. Como veíamos en la primera torre, el Gola en color negro. Son muebles de fondo 37 centímetros. Tienen la misma profundidad que los muebles altos. Pero claro, con un piso 1, 2, 3 y 4 estantes, fíjate qué capacidad más grande conseguimos en este tipo de muebles. Lo mismo en su mueble gemelo. Claro, tener esta organización dentro de tu cocina es que te da un extra de espacio perfecto para guardar lo que necesitas todos los días. Y a mayores, esta base en la parte superior, si tienes la previsión de poder dejar unas tomas de corriente, te viene perfecto para un pequeño electrodoméstico en la parte superior. Y nos queda aquí el microondas. Hemos encajado aquí el microondas con unas rejillas de ventilación. Este modelo de Whirlpool en cristal negro es un pequeño electrodoméstico que nos encajaba aquí perfectamente. Nos encantan cómo han quedado esos mueblecitos, pero una duda. En esa profundidad, ¿tú crees que se puede instalar cualquier medida de microondas o tiene que ser una específica? Muy buena pregunta. Y es que no se pueden encajar todos los microondas en profundidad 37. Para hacer este diseño hay que buscar microondas que son especiales, específicos. Bueno, no tienen nada especial. Su microondas es normal, pero en fondo son específicos para mueble alto. Tienen menos profundidad de 35 centímetros. Hay otro tipo de microondas que sí que vienen diseñados para colocar en una torre de horno y micro. Y te cuento que hemos ganado con colocar aquí el microondas. Piénsalo. La otra opción era, donde está el horno, levantar una torre de horno y microondas. Bien, porque ganamos bastante almacenamiento, pero ¿qué perdemos? A cambio de esa torre tenemos que ceder encimera. Y la encimera es tan valiosa en un proyecto de cocina que hay que intentar que siempre tengamos la mayor medida. Por eso rompimos esta torre, por decirlo de alguna manera, colocamos el horno abajo, colocamos el microondas atrás buscando un modelo de profundidad exacto para que entrara. Y con esto sacamos una pieza de 60 centímetros extra de encimera para nuestros clientes. Durante el vídeo has visto que al principio comencé con la mesa. Dos tomas después decidimos apartarla para que pudieras ver bien y apreciar todos los detalles de la cocina. Y en esta toma final la hemos vuelto a recuperar en su espacio. Y es que los que tenemos hijos e hijas en casa sabemos lo importante que es poder desayunar, comer y cenar en la cocina. Porque el suelo suele ser más fácil de limpiar y todo queda mucho más cerca. Así que esta mesa redonda de diámetro 100 centímetros, un metro, es una medida perfecta para que una familia de cuatro miembros pueda utilizarla todos los días. Y claro, siempre se te puede presentar la pregunta de ¿Uno la cocina con el salón? ¿Hago algún tipo de división? En el canal hemos visto muchísimas divisiones con puertas de cristal, puertas de hierro en color gris, solo una puerta, dos puertas... Bueno, tenemos un catálogo de aperturas enormes. Y hoy estamos viendo una composición diseñada en madera lacada en color blanco. Tiene una apertura de un metro 35 con dos puertas de 75 centímetros. Correderas, ¿qué consejo te puedo dar? Intenta encontrar una guía que no lleve en la parte de abajo ningún tipo de mecanismos. Mi consejo es que utilices guías Klein. Son una de las guías que más agarre tienen por la parte superior. Pero te sirve cualquiera que no tengan en la parte de abajo. Importantísimo también, quiero que te fijes en este detalle. Se ha diseñado para que cuando la puerta se cierre, este aspa coincida con este aspa. De esta manera conseguimos tener una visión perfecta de todas las aspas desde el salón. Y así, cuando la puerta está cerrada, queda bien compuesta. Buena idea, ¿verdad? Además combinada en color blanco. Que por cierto, se puede lacar en cualquier color. Ahora quiero dejarte con unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Y a mí solo me queda, de verdad, daros las gracias por acompañarnos en esta cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 No me había olvidado, pero sí me había olvidado. O sea, cuando iba a cerrar, digo, Dani, algo falta. Una parte interior de 80 centímetros. Tres baterías, que es lo primero. O como siempre, con una marca nada más. Hoy hay suerte. Hoy hay suerte. Tendrá una y media. La madera. Y dentro de la placa... Miércoles... Estoy preocupado que igual, si me pongo muy fuerte, quizá pierdo... 5 fuegos, 5 tamaños, dice... Pues sí, hoy ha hecho récord absoluto. 10 minutos de toma, ¿eh? Y estos brazos que han tenido que sujetar todo el cacharro. Si no me lo dices, ni me entero. O sea, 10 minutos. O sea, perdonad por estas chaquetas, pero es que en mi cabeza no paran de venir conceptos. Es que yo no puedo parar, yo no puedo parar.